Las mejores canciones para dedicar de Pepe Aguilar Si alguna vez has sentido el corazón roto o por el contrario, te has enamorado profundamente, Pepe Aguilar tiene justo lo que necesitas para ponerle música a esos sentimientos que no puedes explicar con palabras. El cantante de música regional mexicana ha sabido tocar las fibras más sensibles de miles de personas con sus emotivas canciones, convirtiéndose en uno de los más grandes exponentes del romanticismo y el desamor. Uno por Mujeres Como Tú Esta canción icónica marcó un antes y un después en la carrera de Pepe Aguilar y se ha convertido en un verdadero himno al amor no correspondido. Todos hemos sentido ese miedo de volver a amar después de haber sido heridos una y otra vez. Dos, directo al corazón Esta canción no se anda con rodeos, va directo al grano. Si alguna vez has sentido que el dinero se interpone entre los verdaderos sentimientos en una relación, esta canción te hará sentir identificado. Número 3 Prometiste Pepe Aguilar canta sobre el desamor, la traición y el dolor de ver como todo lo que te prometieron se desmorona. Si estás pasando por una ruptura, prepárate para llorar con esta balada desgarradora. Número 4 Me vas a extrañar ¿Te dejaron? Pues no te preocupes, porque con esta canción podrás desahogarte. Es la canción que necesitas para cuando sabes que tú ganaste la partida, aunque ellos no lo sepan. Número 5 Recuérdame bonito Esta es de esas canciones para cerrar ciclos. Pepe Aguilar canta sobre ese deseo de ser recordado con cariño, a pesar de que el amor se haya terminado. Imposible no soltar una lágrima mientras la escuchas. Número 6 Me estoy acostumbrando a ti Si alguna vez te has sentido totalmente dependiente de una persona, esta canción te hará entender que no estás solo. Pepe habla de cómo el amor puede convertirse en una necesidad, y aunque suene hermoso, también puede ser peligroso. Número 7 Por amarte Es el tipo de canción que puedes dedicar cuando quieres hacerle saber a alguien cuánto le amas, sin importar las dificultades que vengan. Pepe Aguilar ha sido capaz de capturar todos los matices del amor y el desamor en su música, y estas canciones son prueba de su genialidad. Cada una de ellas es una montaña rusa emocional que te llevará de la felicidad a las lágrimas en cuestión de segundos. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario, y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Déjanos tu comentario, y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Déjanos tu comentario, y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.